La administración del alcalde Enrique Peñalosa quiere que los bogotanos nos enamoremos del uso de la bicicleta y en algunas instituciones educativas esto ya está sucediendo con el programa al colegio en bici y aquí en Kennedy donde me encuentro ya es una realidad El programa al colegio en bici busca estimular el uso de la bicicleta entre los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá por ahora están seis localidades pero se ampliará a 12 para lo cual la administración distrital le inyectará recursos por 6.500 millones de pesos con este dinero se construirán ciclorrutas y se promoverá el uso de la bici en las localidades de los mártires Antonio Nariño Barrios Unidos, Fontibón, Puente Aranda y Usaquén Al colegio en bici es una prioridad para esta administración el proyecto comenzó el año pasado justo después de que el alcalde Peñalosa se posesionó y este programa busca llegar a las 20 localidades de Mi Bogotá Y estoy con el futuro Nairo Quintana Bogotano Omar, ¿sí o no? Sí Yo sí quiero preguntarte una cosa Omar ¿Por qué es tan importante para ti venir en bicicleta al colegio? Una pues porque nos llegó tarde y pues me encanta montar bicicleta y aparte es un deporte que me encanta montar en bicicleta es fantástico, ha sido parte, es un deporte muy bueno y pues aconsejaría a mucha gente a montar bicicleta y... Que vale la pena Sí La Secretaría de Educación ha establecido tres modalidades de servicios Una son las rutas escolares Dos son los subsidios de transporte escolar que damos a los diferentes estudiantes para que puedan movilizarse en casa, colegio, casa Y tres, reconociendo y tratando de promover el uso de la bicicleta en estos trayectos casa, colegio, casa Y en otros escenarios alrededor de la institución educativa Digamos que hemos venido acompañando y fortaleciendo el proyecto del colegio en bici Acompañamos a la institución educativa para que tenga los elementos necesarios como son los cicloparqueaderos Van acompañados de un kit de viciusuarios que le damos a cada niño Antes de salir a vía, el niño tenga unos elementos de protección mínimos que garanticen que esos desplazamientos que hace casa, colegio, casa Sean los elementos fundamentales de protección El niño va a estar acompañado siempre de un guía Hemos abierto la posibilidad de la promoción de cicloexpediciones Las cicloexpediciones se vuelven espacios o momentos en que el estudiante Conjuntamente con el pedagogo, acompañado siempre de ese facilitador Hace desplazamientos distintos a los casa, colegio, casa Es decir, hacen desplazamientos que son planeados, programados En días inclusive distintos a la jornada escolar Como los días sábados o los días domingos Y allí se invita al estudiante a que participe activamente en ese reconocimiento de la ciudad Conocimos a un joven que hace parte del programa al colegio en bici Esta es su historia Hola, mi nombre es Dana Sofía Murillo Yo estoy en el colegio de RFK La CDA Pues a mí me gustan todos los deportes Dormir Pero lo que más me gusta es montar en cicla Yo hago parte del colegio en bici Aquí fue donde aprendí a montar cicla cuando no sabía Y esta fue la primera cicla que el profe me enseñó a manejar Mi nombre es Vanessa Giraldo Yo soy la mamá de Dana y de Daniela Que están en el colegio Robert Kennedy Están en el programa al colegio en bici Me acostumbro a ella Tiene a los puferrenos bien La cuido Me hace sentir relajada Y esta es de mis ciclas favoritas Estoy muy tranquila por el hecho de que Se van acompañadas, llegan acompañadas Tienen la responsabilidad de las ciclas De entregarlas bien, de estarles haciendo mantenimiento Me han enseñado sobre los pedales, las llantas Y lo que más me gusta es hacer paseos con la cicla ruta Hola, me llamo Charín Daniela Murillo Giraldo Soy hermana de Dana Sofía Lo que me gusta de al colegio en bici Son los paseos que no contaminamos el medio ambiente Que la pasamos muy divertida y la pasamos aburrida en la casa Mantienen bastante tiempo ocupados Y pues sobre todo con actividad física Sí, sí les ha bajado un poquito el tema de la hiperactividad Pues en el colegio en bici Nos enseña las capacitaciones Las direcciones del semáforo Las señas Y también me gusta si hay carreras escolares Con la bicicleta Yo soy un poco imperactiva Pero desde que estoy en el colegio en bici He mejorado mis calificaciones Para el programa al colegio en bici Bogotá cuenta con 4.443 bicicletas Distribuidas en 70 sedes de colegios distritales Y se espera que al corto plazo Esta dotación de bicicletas se fortalezca El programa de al colegio en bici Fue ampliado de 6 a 12 localidades La inversión total de la administración distrital Para el programa al colegio en bici Es de 6.500 millones de pesos Más de 500.000 viajes en bicicleta A través de 43 rutas de confianza desde 2016 Ratifican a Bogotá como la ciudad pionera En la movilidad escolar segura Bogotá cuenta con 4.443 bicicletas en funcionamiento En 70 sedes de colegios distritales Y que serán aumentadas en el corto plazo Los viciusuarios en los colegios recibieron 5.000 kits Para andar en bicicleta Tienen disponibles 10.000 cicloparqueaderos Instalados en colegios distritales Dentro del plan integral de estímulo Al uso de la bicicleta para ir al colegio La administración distrital Anunció la creación de un centro especializado De la bicicleta en la localidad de Bosa Contará con más de 2.000 metros cuadrados Para que niños, jóvenes y adultos Se puedan certificar en competencias De mecánica avanzada Y emprendimiento alrededor de la bicicleta Hasta aquí mi Bogotá Nos volveremos a ver en un próximo capítulo Soy Santiago Gómez Hasta pronto